La educación privada también ha sufrido golpes por el COVID-19. Los planteles particulares del nivel medio superior y superior de Cancún prevén perder 15% de sus alumnos, señaló Ángel Mena Miranda, presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas de Quintana Roo. Las escuelas están dando facilidades a sus educandos, pues hay que ser humanos en situaciones como la que estamos pasando. La principal promoción de una escuela particular será el trato que se le dé a sus estudiantes. Mena Miranda pidió a los gobiernos municipales y estatal apoyarlos con prórrogas en impuestos y permisos. Prevén perder por la ola de desempleo entre el 10 y el 15% de su matrícula y para que la deserción no sea mayor, han acordado no incrementar sus costos, que en nivel medio superior están entre $1,500 y $3,500 pesos mensuales y en nivel superior entre $3,000 y $8,000 pesos.